¡Hola! Soy Marisa Corro, vengo de la Vocacional 6 y me siento muy emocionada y orgullosa de empezar ya mi semestre en la Licenciatura de Economía, pues fue un trabajo medio complicado, pero ya lo logramos. Soy Agustina Salmarrutia, vengo de la CITIS 13, me siento bien de haber podido pasar a la universidad y estar aquí. Mi nombre es Taira y vengo del CITIS 12 y siento mucha felicidad de haber podido entrar a esta escuela. Mi nombre es Yael García, vengo del OACO 20 y es un gusto estar aquí porque estoy cumpliendo todas mis metas. Hola, me llamo Natalia Gutiérrez, soy de Boca 3 y estoy muy feliz por haber ingresado a esta escuela. Hola, soy Alejandro, vengo de Boca 2 y estoy muy contento y feliz por haberme quedado en la Licenciatura de Economía. Hola, me llamo Bárbara Colín y vengo del Colegio Latinoamericano de México y me siento muy orgullosa de haber podido entrar a la carrera de Economía y me siento muy feliz de poder ser parte del IPN. Hola, buenas tardes, yo soy José Armando Trujillo Rojo, yo vengo del García de la Escuela Moisés de Sainz Garza en Colegio Militar, voy a estudiar Economía en el Instituto Politécnico y me siento muy orgulloso de estar aquí, de poder vivir esta experiencia y quedarme. Hola, mi nombre es Priscila, yo vengo del estado de Oaxaca y elegí Economía porque me parece una carrera sumamente interesante e importante para el país. También en algún futuro me gustaría trabajar para alguna empresa relacionada con algún banco o especializarme en alguna otra cosa. Mi nombre es Eduardo, vengo de la Escuela C4-1 Maestro Moisés Sainz Garza y pues me emociona mucho haber quedado en el Poli porque es una gran institución y más en la carrera de Economía porque me da mucho la atención y siento que puedo aprender mucho.